Señora Mateo. Ah, perdón, señoría. Me pregunto qué interés tienen ustedes en el programa Hora Punta del señor Cárdenas. Me pregunto, porque es un curioso interés el que tienen ustedes. Señoría, yo no he asistido a esa reunión, con lo cual no le puedo decir lo que se ha hablado en esa reunión, porque está, perdón, está bajo secreto profesional, así que permítame. O sea, lo que se habla entre los abogados y una… O sea, perdóneme, digo yo que los abogados tienen secreto profesional, ¿sí o no, señoría? Pero, ¿cómo voy a contestar de algo que he estado presente? Luego nos ajustemos al procedimiento de la comisión, respondamos la pregunta de la señora senadora. Vamos a ver, solo le puedo decir, no, aquella reunión, como no estuve, no puedo… Y además no me han contado qué pasó en aquella reunión. Lo siento, no me lo han contado porque no me interesa absolutamente nada. Bien, pero que le voy a contestar, si no me lo sé, ¿qué quiere que le diga? ¡Máteme, por favor! Señorías, por favor, mantengan el orden. La señora administradora está respondiendo a la pregunta. Lo único que les puedo decir es que la liquidación final del programa diario de hora punta está pendiente del resultado de la auditoría que se está realizando por nuestra parte para determinar cuál ha sido el coste total de la producción. Y cuando se determine, se le pagará. Y en cuanto a que estaba aprobado por el Consejo de Administración, es verdad, estaba aprobado por el Consejo tres meses antes de que se marchara el presidente anterior, que no lo ratificó y no lo firmó, señorías. Y si no lo firmó el presidente anterior, no sé por qué lo tenía que firmar yo. Muchas gracias, señora Mateo, por su respuesta. Para formular la siguiente...